Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Por aquí me pueden seguir en mi Instagram y también las invito a suscribirse aquí abajito en el botón rojo. Vamos a empezar este video tutorial aplicando nuestro corrector de Bisú. Este es en el tono yellow y lo voy a aplicar como un primer de sombras. Y luego vamos a aplicar un poco de micropore y vamos a utilizar nuestra sombra vainilla de Bisú. Este es el cuarteto 07 de Bisú, si no me equivoco. Bueno, según yo, sí. Y voy a utilizar el tono naranja para empezar a hacer mi transición con una brocha que sea así de difuminar. Luego vamos a utilizar otro tono del cuarteto que es este café como más rojizo, un poco más oscuro. Con una brocha de difuminar pero que sea un poco más pequeña para hacer esto más profundo. Ahora con el tinta line de Bisú negro vamos a ir haciendo como una base para nuestra sombra negra. Vamos a hacer un smokey eye prácticamente. Vamos a aplicar un poco y luego con una brochita lo vamos a ir difuminando antes de que se seque. O sea, luego, luego que pongas el lápiz difumina rápido porque si no se seca y no se quita. Ahora vamos a utilizar obsidiana de Bisú que es esta sombra súper negra potente y la vamos a ir aplicando sellando lo que ya pusimos de tinta line y luego difuminando un poquito, nada más en el párpado móvil. Luego regresamos a la brocha de difuminar que es un poco mediana y vamos a tratar de difuminar los dos tonos, el café oscurito y el negro. Pero ahora ya que quedó difuminado todo vamos a aplicar un poco de pegamento para glitter. Este es uno de Beauty Creations. Y vamos con el rey de este maquillaje que es este glitter de Bisú que es el tono 11 que es un verde precioso. Pero en un fondo negro se ve de verdad increíble. A mí me encanta este maquillaje. Lo usé el año pasado para año nuevo pero nunca tuve la oportunidad de grabárselos y dije este año se los tengo que grabar. Y pues aquí está. La verdad está bastante fácil. O sea, es simplemente un smokey encima glitter. Yo creo que está fácil y ya con la cintita, con el microporte ayuda a que todo quede muy bonito. Y pues ahí ya terminé de difuminar. Retiramos la cinta y miren eso. Se ve súper, súper padre. Vamos a aplicar el tinta line de Bisú negro también en la parte de la línea de agua. Para que todo se vea como negro parejo. Vamos con la base de maquillaje. Esta es la de Bisú, la 11 Machiato. Y esta es mi brocha VA 116 de Adara. Vamos a ir aplicando para que se cubra toda, toda nuestra carita. Y fíjense que esta base me encanta como queda con esta brocha. Siento que se trabaja súper, súper padre. Y no olviden las orejas. Vamos a aplicar corrector. Este es el mismo que utilicé en los párpados. El tono yellow. Y lo voy a mezclar un poquito con la base de maquillaje ya para que quede como un tono no tan clarito. Y quede más como de mi tono. Y ahí se va difuminando como pueden ustedes ver. Me urge que Bisú saque un corrector líquido pero no hay modo. Y ahí estoy con la esponja de Adara difuminando. Vean, me encanta esa esponja porque tiene esa línea cortada ahí que nos ayuda a que todo quede muy bien. Y pues vamos a ir difuminando todo el corrector para que todo quede bonito y bien difuminado. Vamos con los polvos fijadores de Bisú. Que estos recuerden que no tienen tono, son los únicos. Y vamos a ir sellando todo lo que ya hicimos. No es como un baking sino luego, o sea, ahora sí que cuando pongo el polvo lo hago, luego me lo retiro con una brochita. Ahora vamos a seguir con los ojos. Voy a utilizar una brocha como plana, recta, para ir haciendo como un smokey en la línea de agua. Como ya tenemos el tinta line negro, solamente vamos a difuminar un poquito para que quede bonito el ojo y se vea difuminado como la parte de arriba. Ahora con el polvo capuchino de Bisú voy a hacer mis contornos y una brochita. Esta es una brocha de Marie Fer, creo. Y me encanta este para hacer mi contorno porque queda muy 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 natural, me gusta mucho. Entonces es lo que usualmente estoy usando ahorita para los contornos, pero tú puedes usar el que tú tengas. Vamos a utilizar esta sombra dorada de Bisú, que no me acuerdo si es la 24 kilates, algo así. De todos modos en la caja de info les dejo todo. Y nuestro rubor en el tono toronja. Y esa misma sombra que les dije, creo que es mina de oro. La verdad no me acuerdo del tono, pero se los dejo todo en la cajita. La utilicé también como iluminador y miren qué hermosa. Me encantó, la verdad me encantó. Está súper linda. Para las cejas voy a utilizar mi lápiz de cejas de Bisú en el tono cortado, que es mi súper favorito. Me encanta el tono que me deja, me gusta mucho. Ahora vamos a ver la diferencia de las dos. Vamos a aplicar Rimmel. Ese es el Rimmel de Bisú y lo voy a aplicar en las pestañas, obviamente. Pero vean esto. Al final, no sé por qué con este Rimmel me gusta como que peinar un poquito mis cejas. Y no es que me las deje así súper llenas de Rimmel, sino como que las tinta un poquito. Y quedan bien fijas y me gusta mucho hacer este paso. Vamos con las pestañas postizas. Estas son las Ari Lashes A11. Sé que las amo, son las que usualmente siempre uso para los maquillajes y de verdad me encantan. Son divinas y ahí me las estoy pegando. Yo uso el pegamento de Duo, el que es transparente, que tiene como un palito. Y ese me encanta. Y pues como ven, yo me las pego con los dedos. No utilizo pinzas, pero si tú tienes las uñas largas y así, pues puedes utilizar unas pinzas. Y simplemente las dejo secar y vean la diferencia. O sea, las pestañas lo son todo, todo, todo. Y este maquillaje va sin delineado, ¿eh? Voy a utilizar el labial de Bisú. Este es el tono Moonlight. Es una tinta mate. Y está muy bonito así, pero yo quería algo un poco más claro. Apliqué este de Yui que se llama Bonita nada más encima. Y pues ahí ya quedaron los labios. Y algo así ha quedado el maquillaje. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por verme. Las quiero muchísimo y les mando un beso. Y felices fiestas. Bye.